¡Loconad! Entonces, hay siete meses en un año. Creo que hay doce meses en un año. ¿Verdad, Lele? ¡Claro que sí! ¡Tú sí sabes! Charlie y yo aprendimos los meses del año con una canción. ¡Escucha! Enero, febrero y marzo. ¡Otra vez! Enero, febrero y marzo. Enero, febrero, luego marzo ya vendrá. Enero, febrero y marzo. ¡Abril, mayo, junio y julio! ¡Mi turno! Abril, mayo, junio y julio. Abril, mayo, junio, julio. Abril, mayo, junio y julio. ¡Eso salió muy bien! Agosto y septiembre vienen ya. ¡Es verdad! Agosto y septiembre vienen ya. Agosto, septiembre. ¡Recuérdalos por siempre! Agosto y septiembre vienen ya. ¡Eso son muchos meses! Octubre, noviembre, diciembre. Octubre, noviembre, diciembre. Octubre, noviembre. Y el último es diciembre. Octubre, noviembre, diciembre. ¡Ahora es tu turno! A ver si puedes recordar todos los meses. Enero, enero. Febrero, febrero. Marzo, marzo. Abril, abril. Mayo, mayo. Junio, junio. Julio, julio. Agosto, agosto. Septiembre, septiembre. Octubre, octubre. Noviembre, noviembre. Y el último, diciembre. Diciembre, diciembre. Doce meses en un año. Canta fuerte, canta claro. ¿Los puedes recordar una vez más? ¡Lo hicimos! ¡Los aprendimos! ¡Hurra! ¡Bien hecho! Sí, lo hicieron muy bien. Se ganaron unas bananas extras. No, por favor. Preferimos el pescado. ¿Qué tal un pescado, banana? ¡Hurra! ¡Oh, tú! No, 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 no. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Gracias!